Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlock.tk Hoy os traigo un mazo que estaba jugando el otro día, pues uno de los streamers más famosos, Jeff Hoogland y que me ha llamado tanto tanto la atención que he tenido que jugarlo sencillamente. Es un mazo de gato y horno, efectivamente tiene esa parte de gato y horno, pero en lugar de combinarlo, como suele ser habitual, en un mazo yunt, o sea rojo-verde-negro, lo que hacemos en este mazo es meterle un color extra y lo combinamos con un cuarto color, que es el color blanco para poder introducir en el mazo destrucción presagiada. Una carta a priori super poderosa, que ha visto algo de juego en los mazos expert de artefactos y encantamientos, pero que bueno, ha pasado con más pena que lo le digamos por estándar y que bueno, la gente sigue intentando forzar. ¿Por qué esta carta? Bueno, para empezar es buena y para continuar tiene sinergia con un mazo de sacrificar. ¿Por qué? Porque lo que hace este permanente, este encantamiento es sacrificar permanentes a ambos jugadores, de tal manera que con el Diablo del Caos, pues ganamos ahí un extra de daños muy apetitoso, ¿no? Además, ya que llevamos destrucción presagiada, pues bueno, ya que llevamos blanco, pues juramento de calla, va a la perfección a modo de remova, a modo de permanente para poder sacrificar con la destrucción presagiada y seguir alimentando el motor, ¿no? También llevamos los huevos dorados, que también van muy bien con la destrucción presagiada, así que al final vas a poder sacrificar permanentes que una vez que están en juego te dan igual, ¿no? Que vas a poder utilizar con Diablo del Caos y destrucción presagiada y además también tenemos el rastro de migajas y esto es comida, así que también cuenta para el rastro de migajas cuando lo sacrifiques. Realmente un mazo súper, súper sinérgico, un mazo en el que todas las cartas, digamos, potencian a sus compañeras, ¿no? Y bueno, por lo demás es sí, por lo demás es una especie de Junt Sacrifice, obviamente pasamos de Corvold, pero el pack de Gato, Horno, Gansa Dorada, rastro de migajas y Diablo del Caos sí que es el core del mazo. Como tiene que haber algo extra de Removile para Prince Walker o para criaturas, llevamos también tres copias de Ginotomicida, pero la verdad es que esta carta se podría incluso prescindir de ella, se podría meter Gigantaplasta Hueso, se podría meter diferentes opciones, ¿de acuerdo? Bueno, en esta opción vamos a llevar tres Ginotas para llevar más Removile porque en Best of One, que es donde la vamos a jugar, hay muchos mazos de criaturas, te va a venir bien defenderte de ellas rápidamente y luego una de las cosas complicadas del mazo, lógicamente, es la base de mana, ¿no? Bueno, aquí tenéis la base de mana completa, de todas maneras, como siempre, en la descripción del vídeo tenéis el listado completo del mazo, además de en la descripción del vídeo hay un enlace a todos los mazos del canal en mi cuenta de Eterhub, las podéis encontrar todos y, bueno, bueno, pues vamos a jugarlo, vamos a probar a ver cómo va este engendro, ¿no? A ver si meter blanco en la Junt Sacrifice merece la pena o no merece la pena. Yo lo he estado probando y el mazo funciona, la verdad es que bastante parecido, o sea, yo no diría que es mejor, pero tampoco diría que es peor que la Junt Sacrifice habitual, ¿no? La que ganó el anterior Mythic Championship, ¿no? Que lo ganó Canister, como estuvimos viendo aquí en directo, en él lo transmitimos delante de más de 800 personas. Venga, va, nos ha encontrado la partida. Jugamos contra Benito Pérez Galdós, Galdós 7-1-5 y, bueno, pues tenemos bien porque tenemos una buena mano, pero tenemos los cuatro colores en la mano ahora mismo. Bueno, nos falta el rojo, perdón, tenemos tres de los cuatro colores, pero con el huevo dorado tenemos el cuarto. Venga, pues salgamos de gato. Salgamos de gato, seguramente huevo dorado y luego rastro de migajas y tenemos una defensa, no sé, o sea, está bastante bien, ¿no? Ventaja de cartas, ventaja de cartas, el gato que es uno de los piezas claves del mazo y luego pues un pequeño remual para criaturas y planeswalkers. Así que voy a evitar perder dos vidas innecesariamente. Jugaremos Pantano y Familiar del Caldero y ahora vamos mirando. ¿Qué hacemos en el segundo turno? Depende de lo que veamos. Pues mira, no vamos a ver nada. Bueno, sí lo vamos a ver porque el oponente ha decidido darnos información. No hagáis estas cosas. Esperaos al final del turno del oponente para hacer esto porque mira, ya sé que lleva negro, ¿no? Y eso ya me aporta información que no es necesario que me la dé, voy a jugar... para tener dos manas negros, ¿vale? Me quiero asegurar tener dos manas negros en el tercer turno. Bueno, podríamos jugar esta y aún así tendríamos dos manas negros en el tercer turno. Pero como el rojo ahora mismo lo necesitamos, pero el verde sí. Voy a pagar dos vidas. Vamos a jugar el Huevo Dorado. Otro rastro de migajas. Los rastros de migajas nunca sobran, ¿vale? Cuantos más tengas mejor, más ventaja de cartas. Al final, cuando la partida se larga es cuando esto se convierte en una auténtica burrada. Al principio no, efectivamente, claro. Pero cuando la partida va avanzando... Pues bien, el oponente parece que no juega nada. Vamos a meter un rastro de migajas en juego. Es una azul negra. Como que no nos está metiendo mucha presión el rival de momento. No sabemos muy bien qué puede ser. Una expert de control puede ser. Vamos a meter la gansa dorada en juego. Puede llevar ritual de lollín. Una dimir, puede ser una dimir. Vale, pues al ver que lleva criaturas tipo liche preso de los libros, ya sabemos que no es una expert seguramente. Y una dimir de control tampoco, ni que algo que lleve efectos tipo iraíos porque se matarían sus propios bichos. Podríamos sencillamente matárselo y atacar. Pero creo que vamos a meter ya en juego el diablo del caos. Y voy a pagar dos vidas, porque las vidas creo que son más importantes contra él. Y ya podemos empezar a hacer daños con el diablo del caos, ¿vale? Simplemente con la gansa dorada puedes sacar maná, sacrificas la comida. Bueno, aún así tenemos un mal enderezado, así que no va a hacer falta, pero... Vale, un segundo liche. Son un poco molestos estos bichos. Es una reanimator, ¿vale? Porque me acabo de dar cuenta de que se ha descartado una gente de la tradición que no me había fijado. Y ahora un caballero de la noche. Vale, o sea que es un mazo tipo reanimator. Toque mortal, vínculo vital. La verdad es que él debería haber atacado. Vamos a usar la habilidad de la gansa dorada para sacar maná de cualquier color. Así robamos una cartita con el rastro de migajas y hacemos un daño. ¡Oh, gato horno! Es mejor el horno que el gato. Lógicamente. Pero vamos, que aquí ya tenemos el combo, ¿no? Voy a hacer el juramento de calla para quitarnos de en medio uno de los liches. Aunque va a dar igual, ¿vale? Porque él ya va a recuperar esas criaturas. Las criaturas grandes del mazo, ya me entendéis. Y aquí le podemos hacer tres de daño, ¿no? Voy a sacrificar el gato. No le hacemos tres de daño, ¿verdad? No. Vamos a hacerse a él. Esto tendría que esperar a final de su turno para hacerlo. Realmente lo he hecho un poco... Ah, no. Podríamos haber sacrificado un token de comida con la gansa y sí que habríamos hecho esos daños. Bueno, venga, da igual. Lo he hecho mal, ¿eh? Este daño que le ha hecho a él, pensaba que no llegaba. No, pero si llegábamos tendríamos que haberse hecho al liche. Aunque ya da un poco de igual. O sea, él... Dios, ¿qué ha hecho? Es un reanimator, ¿vale? Es que esta carta no se juega a nada. Bueno, tenemos un removal, así que no es muy preocupante. A ver qué es lo que decide quitarnos. ¿Veis? Aquí lo he hecho fatal. Tendría haberme esperado su turno para, en respuesta a lo que él haga, pues sacrificar lo que tenga que sacrificar yo. Pero lo he hecho al revés. A ver, sacrificamos un token de comida. Le hacemos un daño. Podemos sacar maná para... Vamos a hacerlo, venga, va. Para robar una carta extra con rastro de migajas. Ya sé que no lo he jugado bien. Pero ¿sabéis qué? Que da igual. Da igual porque el mazo del oponente, al fin y al cabo, pues es un mazo tipo reanimator. Y el nuestro tiene un combo bastante fuerte. Que bueno, nos ha quitado el diablo del caos. Y en el fondo nos da igual. Ahora ya decide atacar. Vale, otro gatito más. Lo cual son buenas noticias para nosotros. Vamos a jugar un rastro de migajas. Ponemos token de comida. Y bueno, pues simplemente vamos a pasar el turno. Vamos a ver si tiene algún reanimador más. Con algún reanimador más, pues bueno. Seguramente le matemos simplemente el diablo del caos. Vale, vamos a ver qué es lo que decide hacer. Aquí, por cierto, sacrifica a otra criatura. Así que lo que voy a hacer en respuesta es matarle al diablo del caos. Así nos lo quitamos del medio. Y tiene que sacrificar o el liche o el agente de la traición. Y sí, va a hacernos un daño del propio diablo del caos. No podemos pagar el mana del rastro de migajas. Y le hace un daño a la gansa dorada, ¿vale? No le da mucho sentido hacerle daño a la gansa dorada. Ojo, que luego esto tiene bien clubital. A ver si nos lo podemos quitar en medio. Pero vamos, le podemos bloquear infinito con los gatos. Y nos da igual. ¿Veis este daño? Como decía, no tenía sentido porque... Estaba dudando si sacrificarlo con el horno de la bruja. Pero no hacía falta. Vale, la partida está ganada. Porque vemos que en el cementerio lo máximo que tiene es un agente de la traición. Que no es una preocupación infinita. Y nosotros tenemos ya muchas formas aquí de obtener ventaja de cartas. Y controlar la partida de una u otra manera. Incluso él podría quitarnos el horno. ¿Vale? Con el agente de la traición. Sería quizás hasta más inteligente. Vale, ya no tengo más pantanos. Yo iba con la intención de coger un pantano. Y no hay. Acojamos un bosque entonces. Vamos a jugar jinete homicida. Pasamos turno. Y a partir de este momento, entre los dos rastros de migajas, los gatos y el horno, él no nos va a hacer daño. Una Emry, muy interesante. Un aranimator en toda regla, ¿eh? Con caldero de la eternidad también. Vamos a ver si decidí atacar. Sí, sí que decidí atacar. Vamos a bloquear. Mira, aquí la verdad es que este bloqueo... Este tiene toque mortal, cuidado. Este bloqueo nos viene bien. Y este otro también le vamos a dejar hacerlo. Sacrificamos el gato que está bloqueando al caballero para que no ganen las vidas. Y bueno, esa vida la va a ganar sí o sí. No podemos hacer nada. Tenemos dos tokens de comida. Vamos a robar dos cartas ahora. No, miento. Cuatro cartas. No, tres cartas, por eso solo tenemos tres de maná. Os recuerdo que el huevo dorado cuenta como comida. Uh, la partida se va a alargar, ¿eh? No sé cuántas partidas nos va a dar tiempo a hacer. Uh, un segundo horno. Creo que es mejor el segundo horno que el caballero, que el jinete homicida. La comida nos la cogemos también. Y qué pena lo del diablo del caos, que nos lo ha quitado antes, porque si hubiésemos tenido el diablo del caos en juego, pues ya habría mejor una partida automáticamente. A ver... Me gusta el juramento de Kaya, antes que un tercer rastro de migajas. Y hace cosas. Es más, casi podemos hacérselo a él y prácticamente ganamos la partida, realmente. De hecho, aquí... Vamos a atacar. No creo que bloquee. ¿Tiene artefactos? Ah, sí, sí que tiene artefactos. A ver, tiene el caldero de la eternidad. Vale, el fiel no bloquear... No sé si le matamos. Estos son... No, no le matamos. Por poco, pero no le llegamos a matar. Venga, vamos a matarle esa a Henry. Podríamos haberla matado antes y haber tardado también con los dos familiares del caldero. Pero bueno, no importa mucho porque así nos quedamos bloqueando. Y yo creo que voy a jugar el huevo dorado. Sí, sé que me gasto todo el maná. Pero es otra comida más en juego. Nada, vamos a quedarnos en la gansadora de mano. Así podemos al menos robar una carta con el rastro de midajas. Aquí ya simplemente tenemos que bloquear al que gana vidas. Y el siguiente turno le ganaríamos. Vale, pues ahora he decidido conceder. Lo hemos jugado al principio, que la he liado bastante. Pero bueno, no importa. Es para que nos hagamos una idea del mazo, ¿eh? Ya sabéis que estos mazos los juego por primera vez ahora muchas veces en estos vídeos. Y claro, es un mazo un poco lioso y he metido la pata, ¿eh? Lo importante es que no la metáis vosotros. Si os preocupa mucho eso, lo importante es que seáis vosotros los que lo jugáis bien. Así, yo solamente os lo estoy mostrando. Yo creo que el mazo es innecesariamente complicado. Es decir, no aporta nada... Sí aporta cosas distintas a la June Sacrifice, pero no la hace mejor que lo que estaba comentando al principio del vídeo. No tenemos mana rojo, pero no importa. A ver, es que este mazo, aunque sea tetracolor, la gansa y los huevos estos dan mana de cualquier color. Entonces, con eso, pues, te vas apañando. Lo malo, que tenemos 6 vidas que vamos a perder para jugar estas tierras que todas son de pagar vidas. El oponente ha hecho un mulligan. Vamos a ir de mana ganso. Y no sé si segundo turno hacer huevo dorado o hacer rastro de migajas. Vamos a ver, depende de lo que haga el oponente. Vale, aún no sabemos qué tipo de mazo puede ser, porque puede ser muchas opciones. Voy a jugar ya la blanca negra. Pago 2 vidas. Y puede estar gracioso... Sí, sí, sí. Si robásemos rojo, podríamos hacer Diablo del Caos. Voy a jugar el huevo dorado. Vale, una cartita está bastante bien. Y de hecho, incluso podríamos jugar el familiar del cadero gracias a la gansa dorada de este turno. Pero me voy a esperar. No hay que correr tanto, no hace falta darse tanta prisa. Como mínimo hay que matar al posadero de extremo duro ahora mismo. Así que lo vamos a hacer. Lo voy a hacer, voy a pagar otras 2 vidas. Poca broma con eso. Sacamos mana rajo de este huevo dorado. Vale. Y de aquí voy a sacar mana negro. Para jugar el gato. Sacrificamos el token de comida. Le matamos el posadero, como decía. Así nos roba cartas extra. Y familiar del cadero. Bueno, pues de momento lo que hemos... De momento lo que hemos visto es una salida en la cual el color blanco no ha jugado ningún papel. En absoluto, ¿no? Vamos a jugar otra partida más. Que ha sido muy rápida esta. No hemos visto... Lo que hemos visto es una June Sacrifice. Una salida normal de June Sacrifice, ¿no? La verdad es que le hemos aplastado totalmente. Y aún así teníamos en mano un montón más de ventaja de cartas. Vale. Podríamos hacer Diablo del Caos de segundo turno. No sé si es buena idea, pero... Ah, no. No podemos hacer ya lo de... Ya no lo podemos hacer de segundo turno. Porque tendría que haber jugado la tierra. La verde negra y luego la verde roja. O sí nos da. Sí, sí, con el caso sí nos da. Para hacerlo de segundo turno. Pues contra Caballeros... El Diablo del Caos está bastante bien. Venga, vamos para adelante. Un Diablo del Caos de segundo turno... Contra Caballeros... Está bastante gracioso. Y la destrucción presagiada. Ojo, ¿eh? Vale, aquí quizás... Vamos simplemente a jugar el huevo a ver qué robamos. ¿Vale? Vamos a jugar nuestra primera tierra negra. Y a ver, podríamos usar el Diablo del Caos para matarle a este Caballero Venerable. ¿Vale? No sé si es la mejor opción. Venga, why not. Es que tampoco ganamos nada. Venga, vamos a atacar. Realmente este ataque no es bueno. O sea, este mazo no es tan agresivo. Es un mazo que va más a medio o largo plazo. No tendría que haber atacado, pero bueno. La gracia es que con la destrucción presagiada... Le vamos a hacer muchísimo daño. Tendremos que habernos quedado bloqueando a su 2-1 y ya está. ¡Oh, no! ¡Oh, no se va a quitar la destrucción presagiada! Era la clave para ganar esta partida. Y la mano solamente nos queda maná. Todo, 4 tierras... Bueno, 4 tierras, 3 tierras y algo que también solamente sirve para la maná. Vale, esto sí que hay que matarlo. Esto sí que hay que matarlo. Nos ha venido genial. Nos ha venido genial porque nos ahorramos un par de años. Nos ha venido genial que juegue eso y que tengamos un buen objetivo para el Diablo del Caos. No tendría que haber atacado con él. No tendría que haber quedado enderezado. Este robo tampoco está mal, me han dicho. Espérate, no tenemos mano blanco en juego todavía. Ojo. Vamos a matar la cruzada puño-tormenta, que es un poco molesta. Y yo creo que si seguimos atacando... Es que vamos ganando la carga de vidas. Gracias a este juramento de Calla que nos hemos topdeckeado. Bueno, él se cae atascando dos tierras, ¿eh? Eso es una gran desventaja para él. Vale, pues esto creo que está ganado. Voy a sacar manada aquí. Vale, vamos a hacer un dañito a este caballero encomiable, que es que puede ser un problema. Y vamos a sacar mana de aquí también. Bueno, da igual el mana que el color que hayamos sacado, no importa. A lo mejor concede. Es que también se ha atascado en dos tierras, lo cual, claro, lógicamente no es bueno para él. Pues otro, ahora estoy muy bajas. Vamos a jugar una tierra de aquí, da igual el color. Y seguimos atacando, ¿no? Le dejamos ya en ocho. Ya digo, mientras que vayamos ganando la carga de vidas... Además, los tokens de comida se pueden sacrificar para ganar tres vidas. Ah, veteran inspirador, no está mal. Uf, uf, uf. Vale, pues tres partidas, tres victorias. Pero realmente, ya os digo, el color blanco nos ha aportado bastante poco, ¿no? Quizás, bueno, sí, juramento de calla. La destrucción presagiada que no hemos conseguido llegar a jugar. Pero bueno, ya os hacéis un poco la idea, ¿no? Yo creo que es un mazo, ya digo, es rizar el rizo innecesariamente. No te va a aportar mucho más que una Junts Sacrifice. Pero bueno, al menos juegas algo distinto a lo que juega el resto de la gente. Vamos a terminar aquí. Estos días de fiesta, estos días navideños, me dejan muy poquito tiempo. Y quiero seguir con el ritmo de vídeo diario. Así que, bueno, vamos a aprovechar el tiempo. Y nos vamos a ir ahora de copichuelas con los amiguetes de la universidad y ese tipo de cosas. Así que, ando con el tiempo justito. Así que, bueno, espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!